El nivel doctorado requiere estrictamente trabajos de investigación y lo que están haciendo estos tres estudiantes, estos seis doctorantes son trabajos de investigación de alta calidad en el que están abordando temáticas ambientales con mucha calidad desde el punto de vista científico al estar incorporando aspectos cuantitativos tanto en el proceso de investigación como en el análisis de la información y los resultados que están dando. Los chicos que están ahorita en maestría deben de estar visualizando el siguiente nivel, que es el doctorado. Hay mucho tema en que trabajar desde el punto de vista de investigación en la parte ambiental para desarrollar y generar mucha información. Necesitamos más científicos, más doctorados que desarrollen temas ambientales para poder dar más información de tipo cuantitativo que sustente las tomas de decisiones de quienes les toca tomar decisiones y que digan si algo está mal, por qué está mal y cómo podemos contribuir para corregir el problema ambiental. Y eso es una contribución y una motivación para estos chicos que sigan adelante. Gracias. Gracias.